En el transcurso del año 2023, hemos experimentado un éxito importante en nuestras subastas, logrando resultados extraordinarios que han generado emociones inolvidables entre nuestros consignantes y coleccionistas. Este año ha sido testigo de momentos inigualables donde Pisas Únicas encontraron nuevos dueños en un ambiente de emoción y entusiasmo. Estamos orgullosos de haber reafirmado nuestra posición como la casa de subastas mexicana con la mayor experiencia en el mercado, gracias a nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio en cada subasta. Agradecemos profundamente la confianza depositada en nosotros y esperamos con entusiasmo contar con su preferencia y participación en el emocionante mundo de las subastas durante el próximo año 2024.